En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. Hoy, martes 13 de septiembre del año 2022, martes 24 del tiempo ordinario. La iglesia recuerda el día de hoy a San Juan Crisóstomo. El color litúrgico es blanco y las lecturas corresponden a los santos pastores. La antifona de entrada nos dice, los guías sabios brillaron como el esplandor del firmamento y los que enseñaron a muchos la justicia resplandecerá como estrellas por toda la eternidad. La primera lectura la tomamos de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 14 y del 27 al 31. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de él. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lengua y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas? ¿Y todos las interpretan? ¿Aspiran a los dones de Dios más excelentes? Palabra de Dios. Bien, estos fragmentos que nos sugiere la liturgia el día de hoy, nos habla de que cada uno debe de hacer su labor. Cada uno dentro de la iglesia, donde la iglesia represente el cuerpo de Cristo, debemos de hacer nuestra labor. Seamos, como él dice, libres o esclavos. ¿Judíos o no judíos? Porque todos hemos sido bautizados con el mismo espíritu. Esta es la forma en cómo Pablo, que les dirige el mensaje a aquella comunidad. También les hace la referencia acerca de los diferentes formas que en aquel entonces existían para la evangelización. Por eso ponen en primer lugar a los apóstoles, a los enviados. En segundo lugar, a los profetas. Luego, a los maestros. Y luego, a los que hacen milagros. A los que tienen de curar, a los que ayudan, a los que administran, a los que interpretan. Cada uno tiene su lugar. Cada uno tiene su posición. Cada uno tiene un lugar dentro de la iglesia. Por eso, al final del texto nos dice, aspiren a los dones de Dios más excelentes. ¿Por qué? Porque todos, tarde que temprano, siguiendo el evangelio, tenemos que llegar a ser apóstoles. Tenemos que llegar a ser enviados. Tenemos que llegar a ser profetas. Y también llegar a ser maestros. Porque todos arrancamos en un discipulado. Todos somos discípulos al inicio. Al final, el mismo Jesús, así como tomó a Pablo, a Saulo, perdón, y lo envió, y lo convirtió en Pablo, así también nosotros, tarde que temprano, vamos a ser enviados, a llevar la palabra del evangelio, a ser profetas en otras tierras, a ser maestros con gentes nuevas y tener discípulos. Del evangelio, tenemos al evangelista Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. Se dirigía Jesús a una población llamada Naim, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose al ataúd, lo tocó y los que llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente, el que había muerto se levantó y empezó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo, Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por todas las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. El Señor vuelve a ser otro acto. Jesús vuelve a ser otro acto de misericordia. Aquí no se ven los gestos que hace Jesús, sino nada más el hecho de que dice que la vio y se compadeció de ella. Pudo haber sido el gesto de la viuda. Pudo haber sido la muchedumbre que seguía a la viuda. O simplemente que Jesús estaba viendo en ella algo que los demás no percibían. Por eso fue verdaderamente acreedora de este milagro. Jesús, en ese plan de reconstruir y de llevar el reino de Dios al hombre, hace estos milagros de curación y estos milagros de resurrección. Va y se lo entrega. Porque en aquellos tiempos ya sabemos que una viuda quedaba desamparada o pedía limosna o simplemente se vendía como esclava para poder subsistir, para poder tener que comer. No era digna de poseer bienes. No tenían las mujeres de aquel entonces mucha dignidad como para poder sacar provecho de cualquier otra situación que el esposo o los hijos le hayan dejado. Por eso es que Jesús la toma y le regresa al hijo. El texto dice lo toma y Jesús se lo entregó a su madre. Es el mismo gesto que Jesús estando en la cruz hace con el apóstol Juan. Se lo entrega a su madre, para que cuide de ella, para que la madre de Jesús no quede desamparada, sino que quede acubierto de parte de Juan, el discípulo amado. De la oración colecta, el día de hoy, martes 13 de septiembre del año 2022, martes 24 del tiempo ordinario. La iglesia recuerda a San Juan Crisóstomo, el color litúrgico es blanco y las lecturas de los santos pastores. Dios nuestro, fortaleza de los que en ti esperan, que quisiste que el obispo San Juan Crisóstomo brillara por su admirable elocuencia y por su firmeza en las tribulaciones, concédenos que, atribuidos por su enseñanza, nos fortalezca el ejemplo de su invencible paciencia. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, Dios los bendiga.